La empresa familiar gana posiciones dentro del tejido empresarial. En Castilla-La Mancha, más del 94% de las empresas son de este tipo. Nuestra región se sitúa incluso por encima de la media nacional, según desvela el último estudio del Instituto de la Empresa Familiar. Lo que no solamente es importante en términos absolutos, sino en términos comparativos, porque la convierte en la comunidad autónoma con un porcentaje más elevado de empresas familiares de toda España. Pero el informe va más allá y resalta que este tipo de empresas generan más del 74% de la producción del sector privado y, por lo tanto, también son responsables del 85% del empleo en la región. Prácticamente las tres cuartas partes de la producción y lo mismo sucede con el empleo. El empleo, que el dato español era muy relevante, 67%, pero es que asciende al 85,5% en el caso de Castilla-La Mancha. La empresa familiar fija la mirada en su próximo Congreso Nacional en Toledo, una cita con el sector que se celebra del 8 al 10 de octubre de 2017. Tanto la ciudad de Toledo como la comunidad de Castilla-La Mancha se van a convertir en el centro de atención mediática, económica e institucional durante esos días. Un evento considerado de los más importantes a nivel empresarial por la relevancia de los asistentes y congresistas.